Anoche mire en un baile una jovencita que me miraba Estaba rete bonita, rete bonita la condenada Anoche mire en un baile una jovencita que me miraba Estaba rete bonita, rete bonita la condenada No me pude contener, yo me le acerqué para saludarla No me pude contener, ya me tenía loco con su mirada No me pude contener, yo me le acerqué para saludarla No me pude contener, ya me tenía loco con su mirada Linda chiquilla, yo le dije así Vente vamos a bailar y ella me contesta luego que sí Linda chiquilla, yo le dije así Vente vamos a bailar y ella me contesta luego que sí Luego que la saludé yo le pregunté cómo se llamaba Y me contestó sonriendo muy cariñosa, me llamó Laura Luego que la saludé yo le pregunté cómo se llamaba Y me contestó sonriendo muy cariñosa, me llamó Laura Linda chiquilla, yo le dije así Vente vamos a bailar y ella me contesta luego que sí Linda chiquilla, yo le dije así Vente vamos a bailar y ella me contesta luego que sí No, que no podía chiquilla, mira no más cómo se mueve, cómo se mueve Allá, para acá, para acá, para allá Laura Eso me va, así se baila esa huelga Michoacán ¡Vente vamos a bailar y ella me contesta luego que sí Vente vamos a bailar y ella me contesta luego que sí Gracias.